Yo ayer, sin, por supuesto entenderéis que es imposible preparar una situación como aquella en la que yo me encontré, cogí mi corazón, me lo quité del pecho, lo puse encima de la mesa y dije lo que sentía, sabiendo que lo sentíais vosotros también, que no tenemos que elegir un bando, que no nos tenemos que meter en una trinchera para disparar a enemigo, porque en Madrid no hay enemigos, no hay enemigos. Mientras el señor Iglesias quería romper el diálogo, romper la palabra, la señora Monasterio se alegraba de que se fuera. Eso es la representación de los dos polos. Yo no quiero hablar y me alegro mucho de que tú no quieras hablar. Pues no, pues no. Yo ayer me sentí muy orgulloso de ser de este partido político, porque yo quiero hablar, yo quiero hablar, yo quiero dialogar, yo quiero confrontar ideas con las personas que piensan distinto que yo. Yo quiero encontrar soluciones. Yo quiero hacer propuestas. Ayer, uno de los que debatía se reía de mí, porque yo hacía propuestas, porque yo decía que quería reformar los centros de salud y la atención primaria. Fijaros qué tontería, ¿verdad? En medio de una pandemia, querer ayudar a que la salud de Madrid sea mejor. Y se reían de mí. Gracias. 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 Gracias.